Bueno, seguimos aquí recorriendo los caminitos del campo, recordándolos en esta Navidad, ¿verdad? Pues a veces uno se la pasa más triste y solo, ¿verdad? ¿Qué se me han hecho, chicos? Aquí venimos, dijo... Es que como esta bejuguera no la deja pasar a uno tan fácil. ¿Qué nombre? Aquí hasta los puzucos puede hacer... Para muchos, oiga bien, vamos a hablar un poco acerca de la juventud. Vamos a recordar un poquito ahí los momentos que están pasando algunos y otros que ya los pasamos. Y otros que los podemos estar viviendo o los están viviendo cuando llegan los tiempos de Navidad. ¿Qué es lo primero? Vaya, Chepe, venga para acá. Olguita, pónganme para allá para agarrarla ahí en el desenfoque, dicen que estos muchachos. Espérame, aquí hay un animalito. ¿Qué fue? Míreme. ¿Usted, ya ve? ¿Usted, ya ve? Ya la vamos a enfocar. Ya vamos a hacer el desenfoque. Bueno, le dije que íbamos a hablar un poco acerca de la Navidad, ¿verdad? De la juventud, oiga bien. Chepito, ¿usted en qué tiempo conoció a Diana? ¿Logró pasar una Navidad con ella, sí o no? Como novio. ¿Sí? No. Porque la conoce... O sea, de conocerla, sí. Ahora, vamos a otra. Otra pregunta, ya que no lo pegó esa. ¿Tuvo alguna novia antes y...? ¿Novia? Ajá, y... Bueno, novia, novia, no, solo como... Tal vez que yo me gustaba, me sentía bien, pero que me dijera, sí somos novios oficialmente, no. ¿Pero qué hacía usted en ese entonces? Cuando llegaba el 24. No sé por qué, pero en estas fechas, pues, las personas que están solteras, porque en ese tiempo yo lo estaba, sí se extraña pasarla con, digamos, con alguien que lo quiera a uno, con el amor, pues, se extraña. No sé por qué da mucha nostalgia, pero en este caso siento que la que puede explicar más bien es eso, es Olga, porque ella está sola, pero en ese tiempo, sí, eso era, Olga. Sí se extraña conversar con alguien, más a solas, pues, como dije en la ocasión de Vicente, buscando oscuridad como los gatos. Fíjense que eso es, bueno, a los jóvenes, para los jóvenes, y para los adultos también, para aquellos grandes, ya que ya están grandes. Sí, y ahora, no, pues, yo le compré un traje de Batman a la llave. ¡Batman! Yo creo que es de Catubela, vos lo que eres de Catubela. Ah, pues, él se va a poner el de Catubela. ¿Y por qué le compraste uno aquí, vos? Ah, pues, como es, este, hoy es noche, es Halloween, pues. Váyate, que hubo otro disfraz a comprar. De la chica, la chica maravilla. Ah, la chica maravilla. Hemos dejado por ahí, algo muy especial todavía, vamos a tocar ese punto, ojalá que no se me olvide. Déjalo reír, que alíame. Para que sí. Este, cuando lleguen esos tiempos, vea, el pretendiente, pues, trata de ponerse, pero, de lo mejor, va. Dale un regalo. Bien aperfumado. Párense bien, y como quien dice. Ajá, bien aperfumado, vea, de que, de que se sienta, va. Me acuerdo que este a Marry, que lo cuente más bien él. Cuando él sí, este, conoció a mi hermana en este tiempo, de Navidad, que ya empezaba a hablarle. Porque yo me acuerdo que, como pobrecito, va, y este trabajaba de corralero. O sea, que él tenía un sueldo, cada diez días se pagaban, ¿no? Sí, a los, cada décimo. No gana la gran cantidad. Pero lo suficiente para ponerse. Ya poquito, pero, sí, había, había ahí que hacer un esfuerzo. Ajá, porque, vaya, la cosa es válida, de trabajar en el campo, que usted le dice, Elías, ayúdenme a tapiscar, en dos días termina, se queda varado. En cambio, él tenía el trabajo día a día. Entonces tenía un sueldito, así. Entonces, como nosotros, bien, acabado, fue humilde, sin dinero. Este, y le hice un regalo a mi hermana, ¿se acuerda? Sí. Para Navidad le compraste, no sé si fue un vestido, porque yo lo llevé. Es que como, este, este, Chepito. Al principio, al principio, voy a ser sincero, al principio me calla mal. Este hielo, este hielo, este hielo, este hielo, este hielo. ¿Qué le hacía, Chepito? Mucho molestaba. ¿Usted le ponía el dedo ahí con su hermana? ¿Usted le ponía el dedo ahí con su hermana? Yo de que, sí, le leía, ahí, no lo había acuerdo. Pero venía a bolo, Elías. ¿Ah? Venía a bolo. Medio, medio, a bolo en este estilo. Y me puso a molestar, andaba en una ardillita como ahí. ¿Tienes un palito? Es que un poquito de hielo le andaba al indrato, y no. ¿Qué le hacía así, va? No, aquí, aquí, acá, aquí en la espalda me pegaste, porque yo iba caminando así, va. Todo estaba pequeño, ¿no? Más pequeño que la ardillita. Como unas dos barras que andaba así. Y un poquito así de, de, de bolsa andaba la balanza. Que el problema es que este, este enojado, yo le decía cuñado, y con eso lo enojaba. Ah, con eso lo enojaba. Ajá, con eso lo enojaba. Por suerte que a mí no me hacía enojado el cuñado. Ah, no. Él me hacía la espalda. ¿No le vas a matar flores a la llave? Y me decía. Ajá, vaya bien. ¿Era un Steven, vos? Sí, sí, vos. Y te la había escalado, vos. Ajá. No, pero eso sí me acuerdo yo que este marro le hizo un regalo a mi hermana. Yo no sé si fue un vestido. Es que fue un, fue un, fue un, 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 un vestido, pues. Un, 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 un vestido, pues. ¿Dedicatorio? Sí, ahí con un poco romanticón ahí, yo, va. Sí, eso es cierto, Elías. Este, yo tenía ese trabajito, va. Poquito ganado, pero. Pero, pero, lo que vamos es el detalle, ¿verdad? Porque en el tiempo en que estamos, la, 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 como les dijera, el momento, ¿verdad? Que usted, el día del 24, si tiene permiso, va donde la novia. Sí. Si tiene permiso. Ahora bien, si no tiene, se rebusca por ver a dónde la va a ver. Y la fecha se rebusca. Sí, también, ella se rebusca, Elías. Por ejemplo, yo no tenía permiso en ese entonces. Ajá, Javier. Yo no lo platicaba con ella. Y sabe, ¿sabe cuál es lo más difícil para las hembras? ¿Sabe cuál es lo más difícil? ¿Qué? Bueno, no sé si en Yami, usted le hizo algún regalo alguna vez para, bueno, algún regalo, aunque no sea el tiempo de Navidad. Sí, pero ya llegaba yo. Ajá. Olga, ¿alguna vez usted ha tenido algún regalo así? Va. Lo que quiero decirle es esto, que no todas las mujeres o no toda la juventud, los padres son iguales. Porque a veces, usted le puede, de todo corazón, usted quisiera de que aquella persona le acepte su regalo. Y a veces no se lo acepta. Y eso duele. Eso sí, dale. Eso duele que no le acepten el regalo a uno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando le da a uno un regalo? Ellas se lo aceptan. Pero la dificultad es para llevarlo a la casa. ¿Quién te lo dio? Eso. ¿Alguna vez le pasó eso a usted, Olga? Ah, sí. A mí sí, Elías. Pues una vez yo lo agarré y a mi prima se lo di. Yo no lo llevé a la casa. O sea, vos. Pero es como que tu prima se lo había dado. Que la mujer es la máquina de la... Bueno, ahí vamos, ahí es, esta era la otra astucia. Porque cuando lo recibe, se lo da a una prima o a la vecina, que sea, y después... Pero que sea de confianza. Ajá. Que le cubra el secreto, ¿verdad? Y lo que nosotros hacíamos, que íbamos a entrar a la ropa y en medio lo metíamos y llevábamos el poco de ropa para mi cama. Y ahí lo metía, ella debajo de la cama. Ahí están las astucias. De que la mujer es la máquina de la astucia. Tiene astucia. Y en la noche sacaba el regalito y se lo ponía. No, una vez, yo estaba haciendo ahí una carta. Hicieron una loción. Y yo vengiaba para afuera y me echaba la comida encima y con una lamparita. Y me halló mi mamá y me pegó duro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Eran tus primeras, este...? Ah, pues sí. Digamos, habilidades vos ahí. Y yo para ahí, como pensé, cuando de repente, a ver, me jaló la COVID y vos qué estás haciendo y me la leyó y me pegó. El problema es que donde vos encendías la lámpara, ella veía la luchita. Me había puesto, mi amor, hoy te voy a dar un beso como santa. ¿Cómo era para Navidad? Inocentemente, ¿verdad, Valguita? Sí, pero en medida que no me quería hablar, yo les volvía. Allí en el caso de nosotros con la Diana, no porque la suegra Félix, casi que ella estuvo de acuerdo. O sea, que de un momento me aceptó, pues, que yo frente de ella, yo le podía regalar algo a la Diana. Pues claro, cuando usted ya tiene permiso, sí. No, sin permiso. Pero es lo que dijo Elías, que no... Pero de una le caíste bien. Ajá. Pero como que yo le caía bien a ella para... para ayer. Porque hay unos que le caía mal, dijo, ni a un palo. Ni a un que tenga permiso. Al que no mucho me aceptaron que le caíste, pero... Papá padraste, pero al final... Gracias a todos. Es que ellas así son... Los padres así son como que... Porque mi papi... Ay Dios, que yo fuera a hablarle a un bicho. Me andaba así, mira. Mi feis, mi feis, hijo. Entonces, ya mi mami era más diferente, me dejaba de platicar. Pero siempre te pegaba. Pues sí, me pegaba porque... Todo así va, pero... Sí. Todo así. Pero... Mi papá, él no le podía ni siquiera decir hola. Pero... Vos eras astuta y todo eso. Sabes que te rebuscaste. Pero en un dado caso, en aquel tiempo, o hoy, te extrañaste tanto a alguien. Fíjate que sí. ¿Hoy o antes? Hoy. No, antes no. ¿Y antes qué lo iba a extrañar? Porque nunca me había enamorado. Bueno, sí, ya me había enamorado de una persona antes. Mira, yo te voy a hacer los mates y vos me decís. Ajá. 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 Con solo ese mate que le hiciste a ella. Sí. Ajá. 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 Sí, pues sinceramente, me había enamorado anteriormente. y pues pero igual no en cambio ahora pues si me volví a enamorar y si extrañas a personas la verdad lo extraño mucho y pues pensé que no pensé que le gustan bastante pues pensaba pasarme esta navidad con él pero bueno lastimosamente y no sé si lo voy a ver que si lo extraña holguita bastante el día pero lo bueno de holguita es la actitud fíjense a pesar de la distancia y la tristeza verdad que se pueda sentir en su corazón para siempre siente una actitud positiva no sé qué será eso de las personas que automáticamente cambia de personalidad en el estado en que estén es la autoestima en cambio yo no puedo si ando triste pero fíjate que así cuando ando triste rapidito me alegra pero cuando ando enojada cuesta que vamos a comer frijoles si no que pobre verito si esta es la sopa de pollo no hay gente que me dice mirelia que yo soy bipolar que cambiadas o sea en trayecto de al día cada rato cambia de forma de hacer a las ratitas las enojadas pues contenta después llorando y así te bajas de personalidad y así solo acá le lloro pero tienes que no cualquier persona tiene ese carisma está bueno que sea así pero cuando se ve un objetivo no tienes que cambiar porque imagínate si un día te decidís a casar y cambiarte personalidad entonces eso tiene que ser vamos a tirar un pincelazo por ahí para algunos amigos verdad de todos de las cosas bonitas que pasan en esta navidad especialmente el día de hoy día 24 pasan muchas cosas como les dije alegrías tristezas y entre las alegrías pues hay diferentes alegrías y entre las tristezas hay diferentes tristezas pero entre ellas a veces la bebida te echaba a perder el mejor momento de tu felicidad para este día 24 de diciembre porque tú tomaste hiciste un alboroto y terminaste con tu novia después te quedas añorando y quedas extrañando y quedas pues buscándola o a veces por otras circunstancias verdad de la vida también se termina la relación y queda siempre ahí marcado verdad hay una tristeza cuando llega el 24 de diciembre para otros la alegría verdad de haber reconciliado de haberse vuelto a encontrar de haberle robado un beso y de haber seguido siendo novios verdad es algo muy bonito recuerdos muy bonitos para muchos en la familia pues nos quedan muchas reflexiones muchas reflexiones verdad la cual pues debemos de tomar en cuenta y valorar a cada momento verdad pues lo poco que tenemos y con quienes estamos y disfrutar los momentos felices como lo está haciendo la familia del go play en este día 24 de diciembre yo les voy a invitar a ustedes amigos que nos ven a través de la pantalla todos ustedes en familia no importa la hora que estén y a la familia del go play que se abracen muy fuerte familia go play abrácense muy fuerte así vamos a despedir mire este video y así despedimos este día 24 de diciembre y vamos a ir a compartir por allí tranquilos mexicanos son abrazos super especiales ahora suéltense muchachos feliz navidad y próspero año nuevo ahora lo vamos a hacer diferente uno a cada uno feliz navidad feliz navidad vamos allí con los demás feliz navidad en el campo feliz navidad tiempo de perdón te perdono bueno pues ahí abráces y usted también en su casita bendiciones feliz navidad gocela pásela bien y volvemos a volvemos a rectificar gracias gracias igualmente a comer los frijolitos nos vemos en el nos vemos nos vemos nos vemos pásesela bien abrazos fuertes a la distancia que diosito malo que diosito malo